¡Bendito serás en ti todos los hombres de nieve! ¡Pimpa! 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 Nos la ha metido al tiempo, ¿eh? ¡¿Sí?! ¡Sí! Me ha puesto mirando para arriba Quiero mi rey nadador. No, con Franco, ¿eh? Mira, te lo regalo. Gracias, gracias. Se brancó. Ya, a ver. Ostras, abajo. Venga. No te atrevas. Toma, torito. Te lo llevo en bandeja. Mira, que te lo llevo en bandeja. A ver, ¿dónde está el tontito? Es que me estaba pegando con uno, estaba pegándome con uno. Ya te he visto. ¿Dónde está el tontito? Martillo. ¿En el color? Verde. Lo siento. No, no, verde, verde. He llevado a uno gris. Tienes una bombona aquí. Se pudiera subir. Robo. Molesto, ¿eh? Bueno. Vale, ahora tenemos cerca. Ahí va, ahí me caigo. Ahí va, ahí me caigo. Ahí va, ahí me caigo. ¿Dónde está? Todas aquí han estado Tengo que estar aquí abajo en la casa ¿O no? No sé, te lo digo Están cerritos ahí, no sé, en tiro No encuentro, tío O no vengan por espaldas No estén arriba Yo creo que están más para atrás, eh Vale, me están disparando Vale, los veo Vale, se ha llevado 100 Muerto ¿Sabes lo que le ha pasado? Que se ha quedado bogeado en un árbol Ah, esperar que estaba aquí Sí, sí, estaba ahí colgado Estaba ahí colgadito el pobre Que me ha disparado lo que ha podido Y yo ya no podía Qué putada de árbol ¿No tenéis franco, no? Sí Vale, a un juego demasiado lejos, eh Ya Es lo que he visto, el tipo Ya, ya, ya Ah, hasta me quedo demasiado por la derecha ya Voy por la derecha A la izquierda había tirado también Adelante Voy a lutear a uno Ya ha caído del todo, o sea que... Me tenía... Eso iba más solo que la una Una escopeta aquí, venga Eh, ¿disparos? Sí Yo con Igan Aquí Eh... Cupi te has quedado un poco sola, eh No, te creo que es ¿Escopé Igan o qué? Sí Ahora te lo marco Ah, no Buena esa Buena esa Eh, otro Aquí, eh Aquí, eh Ya, estoy llegando Uno caído, otro aquí Y... Mutopollo Muerto Bueno, caído, mejor dicho Pues queda uno, entonces Ha rebato Aquí hay otro Dicho Ok Splash Se me lleva a Torito, eh Oh, fue un franco, que señor Eh No, no, soy yo con mi mamita Oh, eh, Cupi Siempre con lo mismo Torito ¿Qué? ¿Qué es una cosa? ¿Por qué? Una cosita Eh, lo voy a cambiar por... Lo cambio por ahí Hay que cambiar por ahí Dos 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 Lo que estamos en sonar Por lo lejos que he tenido que ir a por ellos Eh Han usado grieta, eh ¿El qué, el qué? Han usado grieta Lo mismo han pillado una llama de esta, eh Seguramente Vámonos ¿Me dispara? Sí Para aquí Llegando Muerto Otro de atrás Dos, eh Uno caído Dos caídos Otro por aquí Llegando Equipo Equipo muerto Sí Equipo completo Cuando no estoy tan espesado Disparo mejor Una llave ¿Todos tenéis franco? Eh Ya no Yo voy bastante yo Espera, que hay uno, eh ¿Todo es completo de todo? Sí Yo estoy Llevo un botiquín Ahí llevo dos potisbordas Llevo un botiquín No ¿A qué pico? Ahí hay uno ¡Oye! ¡Dos! ¡Hame tocado! Vale, caído, caído Ha caído ya, atrás, atrás, atrás Aquí Está blanco ya, ¿eh? Otro caído Otro debajo Vamos Vale, lo veo Otro aquí, ¿eh? No, ya me voy ahorrando yo las balas A ver, disparos en carretes Se ha vivido en carretes Se ha ido para la derecha Está justo que esto te va Venga No va, ¿eh? De estao, ¿eh? Te cargo Fuera 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 Te he matado Cuidado Me voy arriba, al globo Vale Aquí Eso parece cualquier cosa Cuidado, Iván Cuidado, Iván No 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 tenemos balas de franco Pero bueno Yo te doy ahora Vale, estoy matando aquí, ¿eh? Tengo dos Tengo que aprovechar Que están muy tocados Los veo Están muy tocados Oh Está muy lejos para ahí Para llegar No El número está blanquísimo, ¿eh? 105 más Ay, la corona Ah, buen día, ¿para qué más cerco? No, no me acuerdo Aquí Aquí Sí Ajá Uno blanco y otro No lo ha curado, ¿eh? Eh, lo veo Izquierda Voy para allá Va muy tocada Oh, me ha reventado Espete para atrás Hostia Tondos, tondos, tondos Hijo de oro Es que nunca se mueve Vamos, bot, haz algo, bot, haz algo Falta el dorado que es el que no caí Ya Eh, ¿quién ha contratado el bot? Yo Vale, vale Pero como no se ha muerto No, me he muerto Fue de fiesto, ¿eh? Sí, ¿no? Pero el bot podía curar, ¿no? Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Si te disto ¿Puedes curar a yo? Sí Hacemos para ahí Minis, ¿vale? Si quieres Fuera, ese Ojo Tengo algo de cobertura 105 Mucho Mucho Duración Lo menos Vale, tumbado Sí Ay, ton mío ¿Venga? Ahí está Cuántas muertes hechos 15 ¡Olé!